Ah, este clima está muy bueno, ¿no? Esto es mejor que canalizarse una comida con los Santos de Bogotá y los Domínguez de Cali, ¿eh? O los avendaños, caicedona, mijo. Buenas tardes, buenos días. O bueno, ¿qué hora es? ¿Usted qué está haciendo por aquí, mi querido amigo? Oh, pero me valió culebrero con gafitas y todo. No, no, no. Lo que pasa es que la gafita es para distraer así como usted. Donde le vea mi hermana ahí con unas gafas ahí mismo inmediatamente le pide el parche. Ay, no. ¿A quién le dicen el parche? No, el parche y pues parche pero con plata porque eso es un parche así nomás y no... ¿Ah, si es la hermana suya? Ay, María, oiga. ¿Usted es el manager? ¿Usted es el manager, no, eh? Sí, yo la vendo a ella. No, jodas. Es cantante, es cantante. Ah, ya, 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 claro. ¿Qué canta ella? Ella canta en la radio. Ah, cantaletea. En la radio patrulla porque se mantiene borracha. Ah, este me valió más chistoso que el negro palomino, eh. ¿Y qué? No, no. ¿Y siempre mantiene así cari colorado? Siempre, pero no es de la pena. No, no, no. No tiene que ser fuerza por la situación económica. Ah, yo me imagino, claro. Fiesta más duro que un mordisco en la lengua, hermano. Y contame una cosita. Me imagino que aquí en Caicedonia, donde haya una fiesta buena, ahí estás vos. Bueno, depende. Porque yo, pues creo yo. Yo hablo mucho y la gente se ríe de lo que yo hablo. Yo no sé qué es lo que le pasa. Seguramente tenés perfil de político. Lanzate a la alcaldía. O de payaso. No, yo no me lanzo a la alcaldía. Eso es un golpe muy duro. Eso es un golpe muy duro. Hola, y Caicedonia está cumpliendo 100 años. Qué pueblo tan jovencito, ¿no? Ya cumplió los 100 años. Incluso yo por ahí tenía un personaje ya como preparado, pero no lo pude sacar. Ah, se le pasó los 100 años y no lo hizo. Claro, lo que pasa es que yo hacía de un viejito. O sea, más viejito. Más viejito de lo que más viejito. Pero entonces resulta que nos dejaron salir a don Caicedonia, que era el personaje para los 100 años de Caicedonia. Claro. Pero inventate una que llame la heliconia. La heliconia, sí. Yo tengo también hermana que llama la heliconia. Ah. Trabaja allí en un bar aquí por la 14. Ay, no me preguntes. No me digas más. Y no te voy a preguntar más. Heliconia es porque eso es toda heliconia. 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 Venga, contame una cosita. Extrañamente vos te sentás en un parque y te rodean los niños. Sí, sí, pero no es lo que usted está pensando. No, no, no es lo que yo estoy pensando. Lo que pasa es que ellos me quieren mucho a mí porque yo tengo cara de buen amigo, ¿sí o no? Sí, sí, claro. De cara de payaso, cara de buena gente. ¿Sí o no? No, entre otras cosas, vos sos muy parecido a un gran actor de televisión. Sí, a Lassie o qué. No, no, no. Lassie es una actriz. Pero vos sos igualito a Murdoch. Sí, qué bien. Por lo cuajado, por lo desnutrido. Por lo chistoso, ¿eh? No, no, no. Y esa manera tan titide, coge las gafas. Qué manera. Hola, a usted no le falta tener el caballo. No le falta una trompita bien larga. El caballo está allá. Lo que pasa es que me queda grande. Sí, porque el hombre vea, va en las alturas. ¿Cómo le dicen? No, no, no. A mí, ¿cómo me dicen? A mí, ¿cómo me llaman? Sí. A mí me llaman por teléfono cada rato. Sí, sí. Sí, pero evidentemente este es el mejor vividor del mundo, hermano. Caicedonia. Así es, pues, que bienvenido a Caicedonia con su gallada, con la moneta. ¿Qué me recomienda para hacer en Caicedonia un fin de semana? No, pues, la rumba sana. Si la rumba sana sale con cuatro o cinco muchachas, queda sano usted. Queda sano. Y pelado. Y pelado. A ver, ¿qué te digo? El pueblo es muy rico, delicioso, el orden público es bueno, tenemos muy buena gente, muy buenos vecinos. Armenia, Sevilla. Claro, como no. Y además de eso, pues, esto es cafetero todo. Ah, claro. ¿Ya usted tomó cafecito y todo? Sí, ya me tomó un cafecito. Ahorita me invito, que no he tomado ni cinco, no he tomado nada, hermano.